Muy buenos días, niños. Me da mucho gusto estarles saludando. Pues bueno, ya estamos en viernes, ya estamos cerrando una semana más de trabajo. Me da mucho gusto que ya estemos cada vez más cerca de nuestras vacaciones, porque ya creo que todos las requieren. Yo sé que han estado trabajando muy arduamente todos estos días, todas estas semanas. Y pues bueno, qué mejor, ¿verdad? Que ver recompensado, pues básicamente esto de, pues ahora sí que de ya, pues irnos, ¿no? El día de hoy no va a haber tarea de geografía, no va a haber tarea. Lo únicamente es que vamos a estar hablando un poquito del tema que vamos a estar abarcando la siguiente semana, que es acerca del turismo. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta palabra, que posiblemente tengan una idea de lo que se refiere. Y pues básicamente el video del día de hoy es para poderlas explicar con un poco más de detalle precisamente a qué se refiere esta parte del turismo y cómo es que se logra, ¿no? Porque recordemos que hay muchos tipos de turismos, al igual que dependiendo las zonas, las características de las zonas, la gente. Bueno, hay muchos factores que determinan la calidad y obviamente pues esta parte, ¿no? Entonces vamos a poner especial atención. Recuerden, el día de hoy no hay tarea, únicamente vamos a observar nuestro video de clase y pues vamos a echarle muchísimas ganas porque ya es viernes, ya estamos terminando la semana y qué mejor que podamos entender el video en toda la extensión para evitar pues por ahí quedarnos con dudas. En caso de que tengan dudas, pues recuerden que también me pueden mandar un mensajito ahí por WhatsApp y yo con mucho gusto les voy a estar atendiendo. De igual forma, este video ustedes lo pueden ver las veces que sean necesarias, pues hasta que logren entenderlo. Sale, vamos a poner mucha atención. Bueno, primeramente, ¿verdad? Vamos a hablar cómo es que se ha expandido esto, ¿no? Del turismo, ¿no? El turismo es una actividad que desde 1950 empezó a irse hacia arriba gracias a diversos factores. El primero ha sido la generalización de la semana laboral en cinco días, dejando libre lo que es el fin de semana, ¿no? Como descanso. Nosotros sabemos que las vacaciones, ¿verdad? Son importantes también y pues esto determina también, ¿verdad? Que las personas pues tengan muchos viajes. Las pensiones, el tiempo y pues los automóviles también tienen que ver. Hay varios tipos de turismos. El turismo natural, su principal objetivo es conocer zonas donde la naturaleza está muy presente o es especialmente agradable, bonita o singular. Para ellos están los parques naturales, las zonas protegidas. El ecoturismo busca el contacto directo con la naturaleza intentando mantener la relación respetuosa y sostenible con ella. El segundo tipo es el tipo urbano. Las ciudades acostumbran a ser uno de los orígenes turísticos más bonitos porque tienen muchos, ahora sí que cosas, ¿no? Tienen equipamientos, servicios e infraestructuras necesarias para las guías turísticas. El tercer tipo es el cultural. Es el que promueve la atracción de turistas utilizando como recurso la historia y el arte, pero también los elementos culturales y materiales como el folclor, la gastronomía, la música o las costumbres. El cuarto tipo es el turismo rural. Se desarrolla en el campo, en el, a lo largo de lo que son los pueblos o casas aisladas y lo que se pretende es que se conozcan las costumbres o hábitats habituales. Hay varias modalidades, lo que es el groturismo, el turismo verde y el turismo ambiental. El quinto tipo es el turismo sostenible. El turismo sostenible es aquel que hace una diversificación y, pues, no masificación. ¿A qué nos referimos? Bueno, tiene que ser un bajo impacto y debe ser respetuoso con el medio ambiente y natural, así como la forma cultural del lugar. Se basa en la cuestión de actividades que fomentan la interacción del turista y el entorno. El turismo tiene implicaciones económicas, sociales y culturales en el entorno. Los efectos positivos del turismo son los siguientes. Representa ingresos elevados para el país, receptor y potencia su economía, generando así más trabajos tanto vinculados directamente como varios sectores económicos, como pueden ser la construcción, las mejoras de las infraestructuras o de los medios de transporte. Además, revitaliza el comercio. El turismo permite el contacto con otras culturas y, pues, tenemos el aprendizaje con otras personas, ¿no? Otras también, otros lenguajes. Pero el turismo también tiene efectos negativos. ¿Qué vamos a ver a continuación? El turismo provoca un aumento de los precios, incrementa la explotación de los suelos y enriquece a las grandes empresas. Muchos de los empleos que proporcionan son empleos de poca cualificación y están mal renumerados. El turismo, además, tiene un carácter estacional, por lo que origina paro en las temperaturas no turísticas. Además, puede provocar impactos ambientales como la contaminación, la alteración de las costas y, pues, muchos residuos, ¿no? Por ello, se ha establecido la tasa turística. ¿Qué es la tasa turística? Bueno, la tasa turística es un impuesto para la financiación de la promoción turística o preservación del medio ambiente. Depende de las personas que estén y de las guías también, ahora sí que la cantidad de esta tasa. Además, pues, se han establecido varias cartas europeas del turismo sostenible para los precios protegidos, cuyo objetivo es promover el turismo sostenible en el país. Uno de ellos es el ecoturismo y, pues, básicamente, viene en varios sectores para poder tener en cuenta, pues, esto que comentamos, ¿verdad? Y, pues, básicamente, con esto estamos como que cerrando un poquito el tema del turismo. Básicamente, aquí nos dijeron varios tipos de turismos. Pues, ahora sí que nos vamos a centrar en la semana que entra en dos tipos, que por aquí se mencionaron, en el urbano y en el rural. Por ahí, básicamente, nosotros estuvimos viendo las características específicas de cada uno de ellos, pero ya la semana que entra vamos a conocer con más exactitud a qué está referido cada uno de estos tipos de turismo. Y, pues, bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que lo pueden volver a ver las veces que sean necesarias y, pues, aquí está su video para ustedes. Que tengan un excelente día y un grandioso fin de semana. Cuídense mucho. Adiós.